Entonces, este motivo de encontrarnos aquí obedece un poco al dictamen que el año pasado fue un dictamen que fue muy cuestionado tanto por los concejales a un desnibloque como por los concejales del oficialismo muy cuestionado porque es lógico, nosotros teníamos 15 días de haber asumido era muy poco lo que podíamos haber visto para destaminar sobre esa cuenta lo que sí se hizo, hago esta introducción para enlazar las cosas lo que se hizo en el 2015 fue ver que estuviese dentro de los lineamientos que establece emitir un dictamen, eso se realizó lo que no podíamos nosotros poner énfasis es sobre el contenido de todo eso que no lo habíamos visto y habíamos visto una pequeña ponción este año que concluyó, el 2016, ya tuvimos la posibilidad de interactuar de una forma bastante activa, de interactuar en esto entonces este dictamen como consecuencia se confecciona de acuerdo a lo establecido por la carta orgánica en su artículo 98 en el punto 6 donde el tribunal de cuentas tiene como obligación remitir al consejo de liberantes su dictamen a los 60 días de haber recibido la información por parte del ejecutivo para que el consejo de liberantes la tenga en su poder y después proceda a aprobar o no la cuenta del ejercicio eso lo cumplimos, se nos entregaron la documentación allá por el 14 de febrero y se le entregó el dictamen al secretario del consejo de liberantes como ustedes podrán ver, el cálculo de recursos que había presupuestado el municipio era de 189.570.000 pesos y por ende el de los egresos era lo mismo porque tiene que ser algo que esté nivelado no podemos gastar más de lo que presupuestamos recibir eso tuvo una modificación en el mes de junio, allá por el 23 de junio se hizo una ordenanza para solicitar una actualización de ese presupuesto que se llevaba de los 189.570.000 a 205.015.200 esto implicó un incremento del presupuesto que se había aprobado el año anterior del 8,15% es decir, 15.445.000 pesos más aparte de eso dentro de toda la actividad del municipio durante el año también se hicieron pasajes de cuentas que está previsto en la ordenanza presupuestaria en el artículo 64 está previsto qué partidas se pueden incrementar y qué partidas se van a disminuir porque no es cualquier partida con cualquier partida son aquellas que son afín si yo aumento o incremento partidas que está relacionado con lo que es la parte salarial tiene que disminuir algunas partidas que tienen que ver con la parte salarial eso está perfectamente identificado en la ordenanza en el punto este 64 y se ha verificado y aquí aquí está la muestra de lo que se analizó que son todas las ordenanzas todas las que hubo cálculo de ingreso cálculo de egreso modificación presupuestaria que fue aprobada por el Consejo Deliberante y por los integrantes del bloque también al cual yo pertenezco y como consecuencia se concluye el ejercicio con un cumplimiento de lo que fueron los recursos que se habían ya ajustado 205 millones en 187 millones son cifras más laritas pero para abreviar quiere decir que lo presupuestado como recursos a obtener se cumplió en un 91% y los egresos se cumplieron digamos en el 88% y fueron 181 millones de pesos de lo cual surge una diferencia a favor una utilidad un remanente como le quieran llamar de 6 millones 28 mil 544 pesos es decir el municipio en el ejercicio 2016 tuvo superávit eso está perfectamente demostrado en la documentación que hemos ido acompañando y autorizando a lo largo del año y en el balance final que se hace la presentación por eso yo sé que los números por ahí son cifras y quedan un poquito en el aire pero es para que tengan una realidad de cómo va transitando el municipio y va manejando los ingresos y los egresos el tribunal de cuenta debe avisar los comprobantes al momento de emitirse la preorden de pago si hay alguna observación si hay alguna objeción algo la pasamos a quien corresponda para que verifique y normalice esa situación y después se la aprueba para después emitir el pago eso no se hacía antes nunca para que ustedes tengan una idea en el año 2016 más o menos se visaron 4.500 comprobantes por dos porque después tenemos que hacer la visación de lo que es la orden de pago para después controlar que el pago se emitió que se entregó el cheque con la firma al pie de la liquidación correspondiente hemos visado en el año 2016 más o menos 9.000 comprobantes o sea que eso requiere de su tiempo de su dedicación de su análisis el tribunal de cuenta es un organismo muy importante no es porque lo esté integrando yo es una realidad poder ejecutivo poder legislativo tribunal de cuentas entonces ojalá de ahora en más tomemos conciencia que esto es y que estamos marcando un hito en lo que hemos trabajado para que se continúe con política de Estado tan mencionada a veces que no lo entendemos pero las cosas que medianamente están bien hechas y se deben continuar se deben continuar las que no habrá que mejorarlas seguramente los que vengan atrás nuestros podrán mejorar algo no digo que no también para su conocimiento el municipio durante todo el ejercicio 2016 o más precisamente de abril fines de marzo comenzó a pagar regularmente ¿qué significa esto? todos los fines de mes están listos los pagos para que el proveedor los repite de abril de abril de abril de abril Gracias.